Entre tanta disputa política y tantas informaciones va a parecer un poco superfluo lo que voy a comenzar a decir, pero que van a ver que al final del texto no va a ser lo mismo, van a ver que es importante. En Estados Unidos se acaba de difundir un informe de científicos que dan cuenta de la merma alarmante de mariposas monarcas, tal vez de las más grandes y bellas, pero además fundamentales a la hora de la polinización. El tema lamentablemente no es nuevo. Ya hemos abordado en este programa varias veces la difícil situación que atraviesan las abejas, especie considerada no solo fundamental, sino imprescindible para la continuidad de la vida del planeta como lo conocemos. Los agroquímicos, los agrotóxicos, el glifosato, están destruyendo estos eslabones biológicos que son básicos para la supervivencia del hábitat sustentable. Esos químicos destruyen hierbas consideradas plagas para la producción, que son el sustento de estas mariposas, por lo tanto se multiplican campos prolijos, hermosos, pero híbridos, sin vida. No sucede esto solo en tierras del país del norte, solo basta andar por nuestros campos plenos de soja o salir al verde. Ya no hay luciérnagas como antaño, pocos sapos, pocos colibríes, menos abejas, menos mariposas. No es para nada casualidad. Con las malezas se van las diferentes especies, con la extinción de las malezas se va la diversidad. Y eso que hoy no hablamos de las consecuencias que esto genera en los seres humanos que viven en zonas aledañas o los que no estamos tan cerca pero consumimos alimentos que portan ese veneno silencioso. Obviamente necesitamos de la agricultura, obviamente necesitamos alimentar a la población y los países necesitan generar riqueza y desarrollo. Pero todo debe construirse en un equilibrio que no haga peligrar a las generaciones futuras ni a la sustentabilidad del frágil ecosistema en que vivimos. Tal vez podríamos jugar con las palabras de un intelectual y decir que primero matamos a las mariposas pero no nos importó. Total, había muchas especies. Luego fue el tiempo de las luciérnagas y los sapos y tampoco nos tocó demasiado cerca. Pero al final golpearon nuestra puerta. Pero ya era tarde para el ser humano. ¡Gracias!